Bueno, pues aquí estamos con el Río del Estrecho, con Sergio de Orca. Bueno, ¿qué? ¿Zarpamos el jueves o qué hacemos? Pues sí, parece que vamos a tener buen tiempo para hacer la travesía de Cádiz, Ceuta, Soto Grande. Podemos zarpar el jueves a las 10 de la mañana. Hay unas 80 millas hasta Ceuta. Pues pasan a Trafalgar, Tarifa y a las 8 de la tarde, más o menos unas 10 horitas, podemos estar en Ceuta para cenar allí unos pinchitos morunos típicos de allí. Fundamental. Que conozco bien los sitios. Y al día siguiente, pues el viernes, salir temprano de Ceuta para estar en Soto Grande a mediodía. Y además en este barcazo, un toro 60 que tiene una bañera impresionante y con una capacidad increíble y navega muy bien este barco además. Efectivamente, el barco se acaba de botar hace poco, se ha pintado, se ha reparado toda la cubierta, por dentro se han hecho reformas, está perfecto para hacer la travesía. Muy bien, luego llegamos allí y nos recogen y nos traen de nuevo al puerto. Y nos traen de nuevo al puerto por tierra, ¿no? Efectivamente, pues nos espera una furgoneta allí para venir todos juntos hasta el puerto. Pues a mí me parece un planazo. Entonces, bueno, pues oye, los que queráis apuntaros a esta experiencia. Esto no son 24 horas con Sergio, esto no va a ser 36 más o menos, ¿no? Hace un poquito más, vamos a cocinar en el barco, cocinaremos en Ceuta, al día siguiente tomaremos algo en el barco, desayuno y todo. ¿Cocinas tú, cocino yo? Ya veremos. Sí, yo creo que tú cocinas mejor que yo. Si hay alguien que venga a esta treva, yo... Ah, bueno, efectivamente, admitimos cocineros a bordo que tengamos la mano para tomarnos lo que va a faltar. Bueno, pues ya sabéis, apuntaros ya, porque esto es el jueves 3, ¿no? El jueves día 3. El jueves día 3 y volvemos el viernes día 4. Mejor plan imposible. Así que nada, venga, a toda vela. A toda vela.